Bien, pues vamos a comenzar un nuevo día Iniciar YouTube, yo creo que sería la mejor opción Viendo un video de YouTube para comenzar el día Un nuevo teaser regular de FIFA 18 Vamos a ver qué hay Esto me acaba de sorprender Ya que es el primer avistamiento que tenemos sobre FIFA 18 en el año Está cargando No, 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 no No, no, no No, 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 no Pero ver a Cristiano Ronaldo O sea, yo no soy fanático de Real Madrid Ni, o sea, admito que Cristiano Ronaldo es un buen jugador Me impresionó el nuevo frostbite que le incluyeron que ya lo tenía fifa 17 vuelve a conseguirse en el fifa 18 el frostbite y así entendí que dice que los movimientos son mejorados para lo que se vive en el mundo real y ahorita el teaser trailer está hecho por el real madrid y con la figura de cristiano ronaldo y se ve más vivo el ambiente en el estadio y se ven más reales los jugadores es hasta lo que ahorita tenemos quién sabe si vayan a sacar más en unas cuantas horas o incluso en unos cuantos días aquí como ven se subió hace tres horas y en lo que lo subo son unas 45 horas después de que salió pero ese es el nuevo teaser trailer que reveló fifa 18 que ahora está consiguiéndose en el e3 si quieren lo volvemos a ver son imágenes tomadas son imágenes tomadas desde el videojuego los recortes de cristiano ronaldo y la gente impulsando más que nunca ahí se ve más real el juego y como vemos 90 minutos jugados y van 0-0 y el partido no es lo tiene que definir cristiano ronaldo en su tiro el mundo es el juego the world's best un mundo mejorado dios mío eso es lo que puedo comentar hasta ahora no sé ya sé que es un vídeo corto pero ya querían un vídeo me estaban pidiendo mucho un vídeo parecía que se me hubiera subido la fama por los dos vídeos de coyotes que llegaron a las tres mil más de tres mil seiscientos visualizaciones y el otro del festejo de coyotes llegó a las tres a las 200 es 240 220 vistas hasta el momento no no se me subió la fama pero aquí les traigo un vídeo pequeño pero muy 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 importante para el canal ya que es fifa 18 y como vemos las letras de ahora del can de logo van a ser igual doradas trailer de fifa 18 impulsado por ronaldo hasta el momento lleva cuatro mil novecientas no cuatrocientos noventa y nueve mil doscientos veinticinco vistas así que nada el pío los vemos en la próxima un saludo a todos me gustó mucho el trailer más que comentar no hasta que saquen más hasta que salga el trailer oficial dentro de un mes o medio mes más o menos y ya se revelarán todas las expectativas que tenemos sobre el juego y también se revelarán nuevas innovaciones nuevos modos de juego que va a tener de nuevo así que nada nos vemos en la próxima cinco likes para más como ya saben y bye ¡Suscríbete!